Música Amigo, estoy vendiendo quemadores de grasa Hola, estoy vendiendo quemadores de grasa No le gustaría bajar de peso Son muy efectivos Amiga, estoy vendiendo quemadores de grasa No le gustaría comprar Son muy efectivos Te aseguro que va a cambiar tu vida Amigo, estoy vendiendo quemadores de grasa Estoy vendiendo quemadores de grasa Tengo promoción, son buenísimos Para que vayas a hacer ejercicio con tu esposa Señora, estoy vendiendo quemadores de grasa No le gustaría comprar Son súper buenos He bajado 10 libras con eso Quemadores de grasa Para bajar de peso Hola, estoy vendiendo quemadores de grasa No te gustaría comprar Son buenísimos, son muy efectivos Quemadores de grasa Quemadores de grasa Hola amigo, ¿cómo estás? Quemadores de grasa Mira, para que bajes de peso Para que tu vida cambie ¿Eso qué producto es? Son quemadores de grasa Quemadores de grasa Sí, mira, aquí está Me estás vendiendo un producto Y yo necesito Pero yo creo que tú necesitas un poquito No, no, es que mira Yo era mucho más gordita Y yo he bajado de peso Entonces yo decidí No, 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 gracias Muy amable Escúchame, decidí que Ofrecer a la gente Para que la gente también Aún cambie su vida Te lo juro Yo he bajado ya 10 libras No, le agradezco mucho Pero ¿cómo te va a comprar? Si tú vas a vender algún producto Y me dices que es para adelgazar No, no No, te lo prometo Mira, es garantizado Yo creo que por ahí unos 10 Te lo puedo comprar Te lo puedo dejar más barato Te lo aseguro que si lo pruebas No te vas a arrepentir, amigo Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, estoy vendiendo quemadores de grasa No sé si te gustaría comprarme Mira, esto es un folletito Para que puedas ver Un poco de lo que se trata El quemador de grasa ¿Son los resultados? Por supuesto Tú me puedes seguir en mis redes sociales Estoy como la mosquera oficial Y te vas a dar cuenta De todos los resultados Ejercicio, comida Todo lo que debes hacer Con esta pastillita ¿Y el whatsapp? También, claro Por supuesto Mira, aquí en el folleto Si tú me compras Yo te doy mi número Y te voy a enviar Todas las indicaciones Y las recomendaciones De cómo debes llevar el proceso Y obviamente Pues vamos a estar en contacto Si en algún momento Tú quieres otro frasquito Para ti, para tú ¿Tienes novia? No, pero si me garantías Que quedan así Pongo a todas a tomarse ¿En serio? Perfecto Pues puedes pedirme Para tu mami Para quien sea Puesta 120 mil Es una ganga Súper Regalame dos ¿En serio? Una vez Pero tú whatsapp, ¿no? Claro, claro Sí, 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 mira Ahí está mi número Tú solamente me escribes Y estamos ahí en contacto Lo que tú necesites No sé Alguna ayuda Alguna recomendación Súper, mi amor No sé A ver A ver Listo Gracias, mi amiga Bueno, te va a ir súper bien Gracias Cuídate Hola guapo ¿Cómo estás? Mira, estoy vendiendo un producto Un quemador de grasa Por favor Te doy aquí el folletito La verdad es que Es buenísimo Tú haces ejercicio Y no vas a hacer cuenta Yo suave Suave Sí, no tengo cara de tan fuerte Y mira, esta pastilla Sería la perfecta Por supuesto, mira Sí, así Mira que yo tengo una novia Y yo creo que quede así como vos Claro Tú le puedes llevar Y te lo aseguro Que va a quedar así Bien mamacín Déjame ver Así Qué hermosa Obvio Y mira, cuesta 120 mil 120 Sí, 120 Y bueno Me gusta ¿Sabes qué? Te va a ayudar esto Te va a ayudar en la ansiedad Te va a ayudar a acelerar el metabolismo Ella le va a caer súper bien Aquí está mi número Ustedes me pueden llamar Escribir Por supuesto Asegurar porque está bien chimbita Yo siempre doy este cuerpo Gracias a estas pastillas Y te lo prometo Te lo prometo Uy, cuidado Está nerviosito usted Usted me pone nerviosito en mi vida ¿En serio? ¿Por qué? Porque está hermosa Ay, gracias Pero mira Ahí en el folleto está mi número Tú puedes escribir a mi WhatsApp Y yo te voy a mandar Cómo se toma todo el tratamiento Incluso Pero cuarta al mismo Es que no tengo celular aquí Lo tengo guardado Porque estoy trabajando Pero ahí me puedes escribir Y yo más tarde te mando la información Y cuando después Quieras comprarme otro tratamiento Para ti Para tu hermano Para tu primo Para quien tú quieras Vale mi amor Tú me dices nomás Que yo voy donde tú estás Y te llevo la palabra Pero si entrenas conmigo también Claro Yo puedo ir O sea, porque yo entreno crowdfit Y bueno Vas conmigo Si vas conmigo Y después nos tomamos Y tu novia ¿Ah? Y tu novia ¿También? Bueno, no Ya sabes Gracias, mamá Escribes Gracias 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 Gracias